Más de 12 mil millones de pesos se están invirtiendo en Itagüí para rehabilitar alrededor de 5,2 kilómetros de vías en el municipio. Esta es una ciudad referente en el departamento de Antioquia, considerada como el centro de la industria, el comercio y la cultura, donde miles de personas transitan de manera tranquila y segura. Itagüí es la ciudad de los sueños y la esperanza, y por esa razón, hoy le mostramos al mundo su transformación social a través de los andenes, ciclorrutas, parques y vías renovadas. Acciones que ayudan a seguir mejorando la calidad de vida de sus habitantes, disminuyendo los índices de accidentalidad y también los tiempos de desplazamiento. Asimismo, es válido destacar que con la señalización de 30 kilómetros de vías, se garantiza un ambiente más seguro para los actores viales que confluyen en el municipio. Para nosotros es un orgullo abrir las puertas de la ciudad de la alegría y contarles que en Itagüí seguimos avanzando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!